Ya estamos yendo hacia Machu Picchu, llegamos con la India One Bici que va un poco constipada, el resto del equipo en la parte de atrás, este es como pueden ver la carrera del tren, es una estación que queda cerca a la hidroeléctrica en Santa Teresa y aquí vamos ya a iniciar la última fase de Machu Picchu de aquí. Soy Jaime Ortiz, estamos aquí en el ingreso a Machu Picchu, vamos a conocer esta maravilla del mundo y venimos hoy con el mensaje que tenemos ya en la Amazonía, no solamente somos ciclistas sino que queremos ir bajando huellas por donde pasamos una huella sana, una huella de vida. Machu Picchu de aquí El servicio higiénico está ubicado en la parte posterior o delantera de cada coche. Para evitar accidentes, por favor no saque las manos por las ventanas y tenga presente está prohibido pasar de un coche a otro bajo ninguna circunstancia. ¡Fu año 2012, al final de Chile! Aquí se va a elegir algo. ¡Fu año 2012, el primer año 2022 ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, ya nos encontramos aquí en Aguascalientes. Ya nos vamos a dirigir a visitar Machu Picchu. Ya les estaremos contando cómo nos va recorriendo ese maravilloso monumento antiguo. Hoy nos encontramos en una de las muchas maravillas que tiene el mundo. Y de aquí hacemos una cordial invitación a todo el mundo a que ayudemos a parar la deslización y a sembrar más árboles, a cuidar nuestros ríos para dejarles algo a nuestros hijos y nuestros futuros. Machu Picchu es la decisión de un gobernante sabio por conservar su cultura, por conservar su tradición. Por eso nosotros estamos aquí, porque queremos llevar un mensaje que es urgente, un mensaje que requiere que todo el mundo lo escuche con su corazón. ¡Paremos ya la deforestación en la mazana! Esta puerta a Machu Picchu nos simboliza la entrada a un mundo ancestral, a un mundo donde está la esencia que tenemos que recuperar para que desde aquí podamos enviar el mensaje al mundo de que haremos ya la deforestación en la mazana. Andes es una palabra en Aymara que significa la montaña que se enciende. Y eso es lo que reflejan estas montañas al fondo aquí en Machu Picchu, una de las maravillas del mundo que nos han dejado como legado nuestros ancestros prehispánicos. Gracias a esta sabiduría es que perviven el tiempo estas obras como testigo de una relación armónica con el entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!